Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rusbel Malva para los nuevos. Estamos en la ciudad blanca de Arequipa en un evento de piques legales en el templo de las carreras aquí en La Joya. Y vamos a mostrarles la carrera, los autos, los amigos, compartirles un poco de lo que está pasando por acá. Así que vamos a ir a la partida, chequear los autos, los amigos, y pasarla chévere. Miren los carritos que no están participando, pero son los fanáticos que han venido a esta carrera de piques. Más abajo está toda la gente en acción, por decir así. Bueno, esta es la... ¿Ya estás preparado para la pasada todavía? Ya, sí, ahorita le vamos a meter. A darle con corte. ¿Con el ondita te toca? Sí, vamos a hacer que tal. Ahí, ahí, mete el corte para grabarlo. Ya, dale. Ahí la gente está bien motivado para los piques. Nosotros ya estamos aquí compartiendo. ¿Dónde está la gente racing? Habla. Ya, ya está todavía. ¿Ahorita fuerte, no? Sí, va. Sí, he visto. Vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a ver quién se lo lleva. ¡Habla, darwin! Esa gente. Ya estamos listos para ganar todavía. Ya, ya está ya. ¿Sí? ¿Con todo? Con todo. ¿Aspirado nomás o turbado? No, aspirado nomás. Turro para todo un pelo chivo. A ver, vamos a ver. Tienen que eliminar a todos los turbos. Ojalá se pueda. Che, che, che. Oye, abre. Aquí tenemos el Suzuki Turbo. El primer a nivel mundial creo que es... No tiene precedentes en este caso. ¿En serio? ¿A nivel mundial? Claro, pues no hay un F8D. Es motor de Tico. Claro, vamos a cheque. El Tico tiene motor F8B. Ese es motor F8D. Ábrelo, ábrelo. ¿Qué tal está jalando el Suzuki? ¿Duro o no? Sí, está jalando. Vamos a verlo. 18 segundos. ¿18 segundos? Sí. Mira, motor chiquitito y turbiado, ¿no? ¿Motor cuánto es? Motor 800. 800, ¿no? Está en turbito. Acá está el turbito. Si miras por acá, mira. Ahí está. Es un Gareth T25, por si acaso. Chiquito nomás. Armado por Street Motoring. ¿Se puede acelerar? Acelero, a ver. Acelera una chiquita. ¿Se roja bien? Ahí está el Suzuki alto, aunque no lo crean, turbo. Vamos a ver su comportamiento en este Piques Legales Arequipa. ¿Seguidor de la página o suscriptor? O ambos. Sí, que doy la página o suscriptor, todo. Ya, este video vamos a ver la YouTube también para que veas. ¿Cómo va el 7? Sí, está bien. Está cargando bien. Estoy haciendo 15 ahorita. ¿Cuánto, cuánto? 15. 15. Ya. Está cargando bien el turbo, esperemos seguir bueno. Está buena la entrada. La idea es ir mejorando poco a poco, pues conocer un poco más el auto. Probalo, ¿no? Probar el auto. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Vas a correr o no? Sí. A probarlo, está bien. A probarlo. Tienes que ganar. Ya está en clasificación ahorita, ¿no? Sí. Ahí está bien, está bien. Vamos en vuelta. Aprovecho con... Por ahí tengo, te paso luego, pues tengo la mochila. Ya, ya, chévere. Maestro, ¿y el Subaru? ¿Cómo estás, hermano de mi corazón? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vas a correr o no? Ya, ya hice las tres pasadas. ¿Sí? Sí. ¿Está fuerte el Subaru? Sí, sí. Ah, vamos a ver de día, porque nunca hemos visto de día, creo. ¡Oye, Carlos! ¡Corre! Ábrelo, para chequear, le daré un toque el motorcito. Ahí para compartirle la preparada del motor Subaru STI. Uno de los más armados de Arequipa, ¿no? No. Levanta. Ahorita lo presto, ¿ya? Ahí está. Supongo. Tiene que ser con bulla pesada. Claro, si no, ¿cómo va a ser? La adrenalina está en la bulla, meterla al corte del motor. Claro. A ver. ¿Cómo tiene que ser? Para que va a ser otra vez. Uno de los corredores ahí, con el Subaru STI. Una previa antes de la carrera. Sonando el suelo. ¿Hasta cuándo revoluciona? Hasta... ¿Cómo se llama el turno? Corte, corte. ¿Cómo se llama? ¡Cállate en la cuya! ¿Cómo se llama este? El... El... 6.000. 6.000, ¿no? 6.000, ¿no? 6.000, corte y mira. Está fuerte, está fuerte. Y fue corta, en 7.500. ¿Sí? ¿A ganar entonces? Ahí están nuestros amigos. Hay muy buenos carros, ¿ah? Más arriba hay buenos carros. Y la carrera más abajo. ¿Ya calentó los motores todavía? Ya. ¿Ya está listo ya? Claro, no, ya. A ver, mételes tu pisada para... Para escuchar el rugido. Un saludo para Planet Racing. Ya está. Bueno, ahí ya están las chicas mandando saludos también a la gente. Para todos los suscriptores. Y esta ondita va a correr también. Ok. ¿Qué pasó? Me tiene miedo de estar, porque... ¿Qué pasó, ah? Se fue en el arma. 4.60 en la partida. Esa es la primera cosa. Esa es la primera cosa. Y ahí tenemos, las pasadas ya están avanzando la red. Lo bueno de un cuarto de milla es que al fondo lo puedas rebasar y lo puedes pasar. Y ahora tenemos la pasada Honda vs Camaro. Son autos de categoría 16 segundos y ahí se viene lo mejor, esperen ver. Vamos, las ondas. Ahí, pasada brutal de las ondas. Vamos, las ondas. Lo que más estoy apreciando de este evento es la seguridad. Hay bastante seguridad para que de alguna otra forma no pueda meterse a alguien y generar un accidente. Y se jode todo el evento, ¿no? En realidad el tema de seguridad debería ser lo primordial en un juego de deporte. Así vamos, acá ya entran a 14 segundos, entran los más bravos y vamos a ver las pasadas. ¡Suscríbete al canal! American Wars, Japones. A ver, arranca la categoría 14 segundos. Los más bravos. Mustang vs Evo A6, vamos a verlo. Le adelantó el nuevo al Mustang. Y le sacó. Planet Racer. Metiéndole al corte. Primera toma. El de Winket. Final. El de Winket. El problema no es que los patos. Los patos. El 7 y el 30. Un saludo cerca. Un saludo cerca. Un saludo cerca. Oh una tarea. Un saludo cerca. Oh, y smokoso. Un saludo cerca. ¡Venendo a todos y escuchando! Que ven aquí, un saludo cerca. Me lapcate del tiempo. vamos en los finales, los carros más bravos acá, un Audi S3 versus su avión esta pesada va a estar brutal la última carrera del evento la última carrera la última carrera a la partida la final gracias y también van nuestros amigos del 360 y nuestros amigos de los PR ya se ven, este sábado ¡Gracias! 30 segundos un poquito y no un poquito puede que quede o la romp un poquito el al ganar te ganar ganatar ganar 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 ¡Suscríbete!